Hola, bienvenido y bienvenido a un programa más de Vivir Mejor. Es parte de estos aportes que realiza la Universidad de Costa Rica para toda la población costarricense. Les saluda María del Mar Isaguirre Sedeño y hoy estaré acompañándolos durante estos 30 minutos de información. Hoy vamos a conversar sobre esas finanzas saludables, cómo tener esas finanzas con propósito, cómo poder ayudarle a usted, amigo televidente que está pasando por una dificultad de deuda. Queremos eso, aprender, que sea un proceso de aprendizaje para poder ayudarnos y que esas deudas no estén socavando esa felicidad y esa calidad de vida que tenga usted y que sepa cómo vivir mejor. Y para ello contamos con la presencia del señor Javier Angulo Cardinale. Él es máster en administración pública e ingeniero industrial y es especialista en educación financiera personal. Además es creador y director ejecutivo del programa Finanzas con Propósito, que lleva ya 10 años de existencia ayudando a toda la población costarricense. Don Javier, gracias por su tiempo. Bienvenido. Muchas gracias y es siempre un honor y un privilegio poder compartir con ustedes y saber que podemos aportar un granito de arena a las finanzas saludables de todas las personas y familias que nos están viendo. Pareciera muy sencillo decirlo, pero manejar las finanzas de la casa, manejar ese presupuesto, no es nada fácil. No es nada fácil, es que cuando de dinero se trata es algo muy complicado. Por varias razones. Más o menos la mitad de los costarricenses no aprendimos a ahorrar en la casa. Muy pocos aprendimos a llevar un presupuesto y la mayoría de nosotros empezamos a trabajar, empezamos a recibir dinero, pero no hemos aprendido a cómo distribuirlo adecuadamente para lograr nuestras metas y lograr el propósito para el cual estamos ganando. Obviamente cubrir todas nuestras necesidades. Entonces, ahí es donde se empieza a crear un pequeño estrés, ¿verdad? Los jóvenes reciben su primer salario y ahora ¿qué hago? Probablemente ayudar a la mamá, al papá, pero después de ahí ¿cómo distribuyo yo mi ingreso? Las personas, la familia reciben el ingreso y algunas de ellas en algunas ocasiones empiezan a ver hasta afectada su salud cuando ya en el caminar de la vida empiezan a asumir deudas, empiezan a asumir compromisos que se les hace en algunos casos inalcanzables mes a mes y se quedan cortos y es ahí donde empezamos a afectar no sólo la salud física sino también la salud emocional y por otro lado las relaciones con la familia se empiezan a ver afectadas por temas de plata. Entonces, qué importante que es realmente este tema para vivir mejor cada día nosotros y saber que el dinero pues es un recurso maravilloso, extraordinario, pero si no lo sabemos administrarse nos puede convertir en una pesadilla también. Quisiera detenerme en este punto, don Javier, porque usted yo creo que lo ha enfatizado muy bien, el hecho de las relaciones familiares e interpersonales también logran dañarse emocionalmente porque hay oculto, ¿verdad? Hay como cierto secretismo, cierto hermetismo de decir yo veo personas que gastan y gastan y tienen mucha plata y viajes y que aquí y que bolsos y ropa por ejemplo en las mujeres, pero la procesión se lleva por dentro, ¿verdad, don Javier? Sí, yo recuerdo nuestros abuelos que decían no todo lo que brille es oro y a esto nos referimos cuando vemos personas y ahora con las redes sociales uno ve que fulano anda paseando en tal lado, que fulana anda en tal otro, ahora se toman fotos hasta en el carro que andan, ¿verdad? Y eso de alguna manera crea una presión social en las personas de decir, wow, qué bien le está yendo, entre comillas, pero no sabemos si detrás de toda esa vida o detrás de todo ese estilo de vida hay una serie de prácticas que realmente no son las más saludables ni para el bolsillo ni para las personas. Entonces, aquí lo importante es que yo reconozca cuál es el estilo de vida que yo puedo, y subrayo la palabra, puedo tener y no vivir más allá de aquello que es lo que yo genero, porque ahí es donde empezamos a sobreendeudarnos más de una vez y donde empieza el calvario financiero de más de uno de nosotros, ¿verdad? Los que hemos pasado por eso, porque debo reconocer que igual yo también pasé por eso, de tratar uno de llevar una velocidad más allá de la que nosotros podemos y donde empezamos a usar las tarjetas a veces con desconocimiento de cómo se maneja una tarjeta y empezamos a exprimir, digámoslo así, nuestro salario, regalamos nuestro salario y le tratamos de sacar todo el jugo, ¿verdad? Y cuando ya no queda más, entonces es donde sacamos las deudas, empezamos a pedir a los familiares, a los amigos y no nos hace, tengo que decirlo, no nos hace lucir muy bien como personas más de una vez, porque como decías, llevamos la procesión por dentro, llevamos una máscara por fuera y tarde que temprano explota la realidad mía ante las demás personas cuando ya se me vuelve inmanejable, como le digo yo a las personas, gracias a las finanzas hay que saberla manejar bien para poder vivir bien. Entonces, don Javier, ¿cómo debemos de partir? Porque definitivamente no tenemos la costumbre de ahorrar y usted siempre ha sido como una premisa en su persona el hecho de que nos ayuda a cómo hacerlo, pero yo creo que sería conveniente, don Javier, partir de ahí, ¿cómo, qué es lo primero que yo debo de hacer? Bueno, yo traigo aquí algunas ilustraciones que me gustaría mostrar a las personas que puedan ayudarnos a entender. La vida, uno se conduce por la vida y por eso uso el volante, la manivela, yo tengo que tener, cuando yo me subo a un vehículo, a un autobús, a un taxi, a una moto, a una bicicleta, yo tengo que tener claro hacia dónde voy. Yo sé que yo voy para allá, yo sé hacia dónde quiero llegar. Entonces, aquí hay un punto número uno. Yo tengo que saber claramente cuáles son mis metas personales y mis metas financieras. Ejemplo, asociémoslo con la salud. Si mi meta personal de salud es que yo quiero tener bajo colesterol, quiero tener la presión baja, quiero que mi ritmo cardíaco sea bueno, yo me voy a organizar para llegar ahí. Hago ejercicio, una dieta saludable, hago una ruta, tras una ruta, ¿no? Financieramente es lo mismo. Hacia dónde yo quiero verme en los cinco años siguientes, en los diez años siguientes, en los quince años siguientes y los que tienen más edad, al final de mi edad adulta mayor para cuando me quiera pensionar. Y entonces yo me voy a mantener enfocado ahí. Si yo digo quiero comprar casa, me voy a mantener orientado ahí. Van a haber tentaciones que van a querer sacarme la platita. Si yo digo quiero viajar el fin de año, van a haber tentaciones de fiestas y regalos y bolsos y zapatos, etcétera, que van a querer desviarme de la ruta. Entonces, número uno es tener metas de vida claras. Yo le digo a veces a las personas, agarre una hojita y escriba las cinco cosas que usted quisiera lograr financieramente este año. Algunas personas ponen salir de deudas, otros ahorrar para fin de año, otros ahorrar para una vacación extraordinaria, otros para casarse, otros para empezar estudios. Ok, si esas son tus metas, empieza a trabajar en pos de ellas. Y a partir de ahí, entonces, número dos, yo empiezo a organizar mi dinero conforme a las metas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es separar dinero para lo que es las necesidades. Entonces, aquí vienen las necesidades, que es estudio, si es que estoy estudiando, casa, si es que pago casa, deuda, si es que tengo una deuda, ahorro, muy importante el ahorro. Y de ahí, todo esto que cubre las necesidades me va a ayudar a mí a nunca quedar mal y hacer siempre lucir bien mi nombre ante las entidades financieras, ante los acreedores, ante las personas que yo compro, ante mi casa, que no haga falta nada, ok. Entonces, primero la necesidad. Vamos a hacer una pausa, don Javier, para retomar este tema. Y por supuesto que usted allá en casita, donde quiera que nos esté viendo, queremos que continúen en la sintonía de su canal UCR. Ya regresamos con más. Continuamos con más, somos Vivir Mejor y estamos aquí desde las afueras de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y estamos conversando sobre cómo cuidar nuestras finanzas, que sean finanzas saludables. Ahora que se viene el periodo de fiestas y también la entrada a clases, tantas actividades que queremos hacer y para ello contamos con la presencia de Javier Angulo Cardinal, él es especialista en educación financiera personal y creador y director ejecutivo del programa Finanzas con Propósito, que ya lleva 10 años para ayudando a toda la población en cuanto a este tema. Y don Javier, yo lo interrumpía porque usted nos decía de separar los dineros para ahorrar y demás. Sí, primero yo recibo mi salario quincenal, mensual, semanal, bisemanalmente, dependiendo de cómo me paguen. Y yo tengo mi presupuesto. Un presupuesto es cómo yo organizo que voy a distribuir mi dinero durante el tiempo que voy a usarlo hasta que me llegue el próximo pago. Ahora, si es un empresario, le recomiendo a una empresaria que se asigne un salario para que así se le haga más fácil organizar su presupuesto familiar. Entonces, primero las necesidades y dentro de esas necesidades queremos subrayar el ahorro. Las personas que ahorran son personas que tienen finanzas saludables. Realmente un indicador, si yo quiero saber una señal, un buen síntoma de que me está yendo bien, es que yo tengo un ahorro. Sea el 5%, el 10%, el 15% de mi salario, yo lo debo separar para un ahorro, para imprevistos, por ejemplo, para el fin de año, para la meta de reparación de la casa, pintarla cuando viene invierno, ¿verdad? Y mejorarla cuando viene el verano, para las vacaciones, para las graduaciones de los hijos, para la entrada a clases. Es decir, hay un sinfín de metas especiales, incluyendo una que no siempre tomamos en cuenta, que es la de imprevistos. Es decir, los imprevistos tocan la puerta o tocan nuestro bolsillo y no nos avisan. Se dañó el vehículo, se enfermó alguien, se dañó la plancha, perdí un teléfono. ¿Me explico? O sea, los imprevistos tocan la puerta. Pero si yo tengo un ahorro, yo voy a fácilmente poder cubrirlo. Y lo otro es, esas metas de mediano y largo plazo, yo debo separar una parte de mi dinero. ¿Cuáles son metas de mediano y largo plazo? Hay metas financieras que yo no las voy a lograr en tres meses, en seis. Ejemplo, un día un señor me decía, voy a ahorrar 10 mil colones por mes, un oficial de seguridad, vea qué lindo, un oficial de seguridad, me voy a ahorrar 10 mil colones por mes, Javier, para el 15 años de mi chiquita, que es en dos años. ¿Ves? Requiere de una gran disciplina, requiere de claridad de dónde quiero llegar y requiere también de una meta fija de un monto para lograr en dos años, o sea, 24 meses, religiosamente, separar el monto para el 15 años de la vida y mejor aún, y ahora, bueno, gracias a Dios hay muchísimos mecanismos. Puedo hacer un ahorro automático en la entidad financiera que yo tengo mi plata o con quien me paga, a veces en la misma entidad donde yo trabajo, me pueden hacer una deducción con la asociación, con la cooperativa, con el fondo de ahorro, automáticamente me lo guardan y cuando a mí me quitan esta platita y ya yo no la veo, ya yo no la puedo gastar, porque tiene nombre y apellido y eso es lo hermoso. Entonces lo que queremos es claridad hacia dónde vamos, separar para las necesidades, separar para el ahorro y separar para metas un poquito de más largo plazo y eso nos va a permitir a nosotros, tener estabilidad financiera en los momentos que nosotros queremos disfrutar, porque aquí hay algo importante, las finanzas pueden ayudarnos a tener malestar, es decir, estar mal o a tener bienestar. Entre mejor organicemos nosotros nuestras finanzas, vamos a tener bienestar, que es estar bien, ¿cierto? Como lo dicen ustedes, vivir mejor. En la medida que yo organizo mi dinero voy a vivir mejor, mi familia va a vivir mejor, ojo que aquí aclaro, no es que voy a vivir tal vez en una forma extrafalaria, con muchos lujos y un estilo de vida que tal vez yo no puedo, pero yo voy a vivir feliz, contento, con una vida y vamos a usar esta palabra, que tenemos simplificadas nuestras finanzas. Hay gente que se complica mucho, lo que queremos hoy es simplificarle a usted la vida con sus finanzas y con su dinero para que pueda lograr cada una de las metas. Pero entonces, don Javier, definitivamente la disciplina juega un factor muy importante. Sí, disciplina podríamos decir que es hacer lo que tengo que hacer, aunque a veces no tenga ganas. Es como los deportistas, ¿no? Que se quieren levantar temprano a las 4 de la mañana para nadar. No creo que todos ellos digan, ¡ay, qué lindo, 4 de la mañana! Voy a levantarme a nadar o a correr. No creo. Pero sí dicen, tengo que hacerlo porque es la meta que yo me propuse, y entonces tengo que mantenerme en esa disciplina. Hacer lo que tengo que hacer, aunque a veces no tenga ganas, porque siempre van a haber cosas que nos van a querer desviar. Entonces, disciplina es realmente un muy buen valor a incorporar en nosotros para tener salud financiera. Y ahora, cuando se trata de este ahorro, se debe incorporar, me imagino, que a toda la familia, todos los integrantes de la familia deberían de conocer y cooperar también al respecto. Sí, aquí hablemos entonces de otro ingrediente familiar, que son los acuerdos. Él o ella, y si viven juntos, o si solo es ella con los hijos, o si solo es él con los hijos, o si es solito, lleguen a acuerdos. Las metas compartidas crean energía, digamoslo así, y motivación a la familia. Es decir, la motivación es que la gente con anhelo, por ejemplo, supe de un caso de una familia que quieren ir a otro país. Entonces, involucraron a todos los hijos y las hijas y dijeron, bueno, la meta este año es hacer este paseo. Entonces, cada quien se le dio una alcancía y cada quien, en vez de andar gastando en otras cosas, dice, guarde ahí lo que usted quiere para cuando vayamos usted pueda comprar lo que usted quiere. Entonces, cada uno de los chicos y las chicas empezaron a ahorrar y después así lograron hacer el viaje. Papá y mamá, o papá o mamá, por su lado, tienen su ahorro para que también puedan darse los gustitos. Porque estar bien es cubrir mis necesidades, tener un ahorro y poder disfrutar. O sea, qué lindo es disfrutar sin remordimiento de conciencia. Pero qué terrible es disfrutar un paseo sabiendo que después del paseo quedo totalmente endeudado o endeudada, o dar un regalo en Navidad o el día de la madre o el día del padre o el día del niño, ¿verdad? De dar un regalo y saber que después tengo que pagarlo. Entonces, aquí es donde tenemos que ser personas con autenticidad. La autenticidad genera finanzas saludables. Yo voy a ser quien yo puedo ser hoy con el dinero que yo tengo. No voy a tratar de vivir la vida de mi primo, de mi tío, de mi abuelo. Si la que yo puedo vivir es la mía, más adelante, organizándome, yo voy a poder tener un mejor estilo de vida, digámoslo así, a nivel económico. Por decirte algo, si hoy mis finanzas dan para ir solo a Punta Arenas a pasear, ahí voy a ir y la voy a pasar de maravilla. Si ahorro y más tarde puedo ir a Guanacaste, la voy a pasar de maravilla. Si después ahorro y puedo ir a un todo incluido, la voy a pasar de maravilla. Si después puedo ir a otro país, lo voy a hacer, pero voy, me explico, como en escalerita. Voy subiendo poco a poco y no voy a correr. Dice alguien por ahí que las finanzas apresuradas no permiten que tengamos finanzas saludables. Entonces la paciencia es otra virtud que tenemos que cultivar. Vamos a hacer otra pausa, don Javier, para regresar con más de las preguntas que tenemos aquí pendientes y queremos que usted permanezca en sintonía de su canal. Continuamos con más Somos Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Nos encontramos el día de hoy en las afueras de la Facultad de Microbiología de aquí de la Universidad de Costa Rica y esperamos que este programa sea de gran beneficio para ustedes. Parte de esos aportes que realiza la Universidad de Costa Rica en beneficio de toda la sociedad costarricense. Hoy estamos conversando con Javier Angulo Cardinal, el exdirector ejecutivo del programa Finanzas con Propósito, que tiene ya más de 10 años ayudando a toda la población a cómo ahorrar, cómo cuidar esas finanzas y que sean finanzas saludables. Y para ello, don Javier, yo creo que sería oportuno hablar de cómo organizarnos. Usted nos decía hacer ese ahorro, tener la necesidad de ciertos imprevistos. Y a veces sucede que vienen las fiestas, las celebraciones como el Día de la Madre, el Día del Padre, viene también Navidad, ciertos cumpleaños y esos son como ciertos imprevistos que nos agarró por sorpresa o se nos olvida y queremos tirar la casa por la ventana. Sí, claro. Bueno, tal vez una de las cosas que yo he descubierto es, y atendiendo muchas personas en este tema, una de las cosas que trae más malestar y que afecta el bienestar de las personas es un endeudamiento desmedido y un endeudamiento hasta cierto punto no muy responsable. Es decir, por ejemplo, voy a sacar otro de nuestros áreas de ilustración. Las tarjetas de crédito, ¿verdad?, que son diseñadas como un modelo de financiamiento, las personas las usan más como deuda que como sistema de pago. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo compro algo con la tarjeta de crédito, yo debo pagarla de contado. Cuando yo no la pago de contado, tengo que pagar el mínimo en una fecha X. Ese mínimo ya tiene una tasa de interés y las tasas de interés van de 25% hasta 50%, el resto por ciento. Entonces, quiere decir que yo cada vez que use la tarjeta de crédito y pago el mínimo, yo estoy endeudándome. Estoy pagando más por el producto de lo que decían el precio. Eso es muy importante. Si yo voy a comer un restaurante y pago con la tarjeta de crédito y pago el mínimo, voy a pagar más de lo que pagué en la factura. Si voy al cine y pago con la tarjeta de crédito, voy a terminar pagando. Si pago el mínimo, más de lo que pagué en la factura. Si me voy de viaje y pago el mínimo, voy a terminar pagando mucho más del boleto de lo que yo, digamos, vi oferta y la pagué con tarjeta de crédito y al final lo que me ahorré en la oferta lo perdí con los intereses. Entonces, consejo muy fundamental. Si usa la tarjeta de crédito, trate de que lo que gasta con la tarjeta de crédito lo pague de contado en la fecha que indica su estado de cuenta. Eso le va a evitar pagar intereses y desde luego pagar puntualmente. Y por otro lado, si puede usar su tarjeta de débito, pues mucho mejor porque ahí va descontando su estado de cuenta cuánto tiene disponible. Pero si usa la tarjeta de crédito para ganar millas normalmente o ganar puntos, fantástico. Siempre y cuando no se le convierta un efecto bola de nieve, como me ha tocado ver personas que al final terminan pagando mucho más y hasta después viendo ver cómo hacen fusiones de saldo, de deudas para poder cubrir esas necesidades. Y esto le va a ayudar a evitarse muchos dolores de cabeza. Y lo otro es que tratemos de que en estas fechas que usted se dedica a dar regalos, etc. o cuando usted quiera dar un regalo en una navidad, en un cumpleaños, en una graduación, trate de hacer un presupuesto inicial. En nuestro país es muy común la famosa cuesta de enero, ¿verdad? Esa cuesta de enero es porque nosotros tratamos, llevamos al límite máximo nuestro bolsillo. ¿Qué es lo ideal? Que cuando las personas vayan a recibir un dinerito extra, un excedente en la asociación solidarista, en una cooperativa, el aguinaldo, etc. o en su negocio que tuvo ventas extraordinarias, guarde una parte para lo que viene en enero. O sea, la vida no se acaba en diciembre. Es maravillosa, se disfruta mucho, pero planifica un presupuesto cada mes. Cada mes usted se organiza con la platita que recibe, cuánto va a ocupar para comida, como dijimos, cuánto ocupa para su ahorro, cuánto ocupa para sus metas, y una parte pues la pueda ahorrar para el mes siguiente, porque no sabemos qué nos puede surgir en ese momento, ¿verdad? Claro. Y hablando de esto, de esos imprevistos, yo creo importante hablar también de esas situaciones graves que se dan. Usted nos hablaba ahora de las tarjetas de crédito, es mejor usarlas de débito, pero, don Javier, a veces se nos escapa de las manos, ¿verdad? Y empiezan a pasar tarjetas, y yo he visto personas que, pasa esta, ah, no tiene fondos, bueno, pasa esta otra, y ve uno que son 10 tarjetas, por lo menos. Sí, claro, y ahí cuando las personas se exceden en el uso de las tarjetas, un consejo es, si decide tener tarjeta de crédito, piense para qué la va a usar. Segundo, no tenga más de una o dos tarjetas de crédito, por varias razones, muchos estados de cuenta que revisar, muchas fechas de pago diferentes, y tarde o temprano, como los balabaristas esos que están con varias bolitas, se le va a caer una. Entonces, trate de no endeudarse más allá de un 35, un 40% de su ingreso. Eso es tener finanzas saludables, no endeudarse más allá de un 35, un 40% si la deuda incluye la casa. Pero no más allá, ¿por qué? Porque en cualquier momento los ingresos pueden bajar, en cualquier momento los intereses pueden subir, y me voy a quedar, como decimos, con los pantalones cortos, ¿verdad? Entonces, la idea es no vivir con estrés, sino ser un deudor responsable, y ser un consumidor prudente y con visión de largo plazo. Claro, y cuando hablamos de estas parejas, porque también, don Javier, en la época de cuando ya se está pensando en casarse, hacer vida ya en pareja, tener un presupuesto en común cuesta, ¿qué recomendaciones nos podría dar usted, don Javier, en ese sentido, para estas personas que nos están viendo? Bueno, vamos a suponer que Beto y María se quieren casar. Entonces, Beto tiene costumbres financieras y María también. Bien, dialoguen, ¿cuáles son los aprendizajes más importantes, los hábitos de ahorro que cada uno tiene? Y también, ¿cuáles son las malas experiencias que han tenido en casa? Entonces, incorporen a su relación de pareja lo bueno y no lo malo. Por ejemplo, si papá era muy ordenado, lo incorporamos. Si mamá era muy ahorrativo, lo incorporamos. Pero si alguno de los dos era muy desordenadillo, tratar de mantenerse. Dos, conozcan la personalidad financiera de ambos y complementense. Si él es gastador y ella es ahorradora, ella le ayuda a ahorrar y él le ayuda a ella a disfrutar. ¿Lo ves? Porque ella por ahorrar a veces no quiere salir. Entonces, complementense. Tres, hagan un presupuesto familiar. Sea que los dos ganen, o sea que solo uno gane, un solo presupuesto para casa, comida, luz, etc. Y por otro lado, tengan un presupuesto individual. Eso es muy importante. Porque en la sociedad machista nuestra, si el hombre es el que genera, a veces deja a la esposa sin ingreso. No. Ella tiene que tener su presupuesto para sus cosas personales, aunque sea un solo ingreso. Y por último, tomen decisiones en conjunto de deuda, inversión y ahorro. Juntos, siempre con mucho diálogo, sin secretos financieros. Entonces, si quiero ayudar a la familia, a la mamá de él o a la mamá de ella, en conjunto lo hacemos. Si queremos empezar un negocio, nos ponemos de acuerdo. Y así tenemos finanzas equilibradas en la familia. Y por último, tener un plan juntos, hacia dónde vamos financieramente como pareja. Yo creo que las parejas pueden prosperar y poner lo mejor de cada uno en el manejo de las finanzas. Por supuesto, llevar su presupuesto y controlar lo que no se pase más allá del límite. Bueno, el tiempo nos está ganando en esta conversación, don Javier, pero sí sería oportuno que usted nos indique dónde localizarlo o algún mensaje final que quiera dejarnos. Bueno, es posible tener finanzas saludables si nos organizamos, si tenemos claridad y no nos excedemos a un estilo de vida que va más allá de nuestras capacidades. Pueden localizarnos en el sitio web www.finanzasconpropósito.org y en el Facebook también de Finanzas con Propósito. Ahí tenemos también un blog y puede la gente bajar aplicaciones, bajar videos, bajar audios y pueden crecer. Si alguien quisiera eventualmente contactarnos al 8729-8000 para alguna actividad, algún consejo o alguna charla que quieran que podamos ayudar. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias, don Javier, muy gentil. Estuvimos conversando con Javier Angulo Cardinale y recuerde que esto es un programa que quiere crecer cada día y por eso nos interesa su sugerencia. Nos puede llamar al 2511-6240 para hacernos llegar sus comentarios y sugerencias. Somos Vivir Mejor. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!